Contigo Banda Blanca Popol Esa mujer cuando baila se parece a una culebra Ay sí, como una culebra Ay sí, como una culebra Cuando baila se menea como una mecedora Ay sí, una mecedora Ay sí, una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ay sí, ritmo violento Ay sí, ritmo violento Pero pocos los que bailan no están flojos y muy lentos Ay sí, flojos y muy lentos Ay sí, flojos y muy lentos ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Qué sí está cansado? No, 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 no Bring it baby, bring it baby Báilalo como tú quieras porque este es un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Lo loco está por un demente que salió del manicomio Ay sí, del manicomio Ay sí, del manicomio Hay que abrir el manicomio para meterse loco Ay sí, meterse loco Ay sí, meterse loco Que contagie a todo el mundo con este ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Música ¡Venga con ustedes! ¡Banda! ¡Branca! Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan las muchachas Y demuestren, y demuestren, y demuestren su alegría con palmas Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan las muchachas Y demuestren, y demuestren, y demuestren su alegría con palmas ¡Somos latinos! ¡Somos latinos! ¡Dime latinos! ¡Arriba latinos! ¡Somos latinos! ¡Hey! ¡Hey! Tenequepa 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 Tenequepa